Imagina una combinación entre un armadillo y un oso hermiguero con armadura. El día de hoy te presento al pangolín. Estos son bípedos, lo que significa que caminan en dos patas haciéndolos parecer que son dinosaurios. Pero de lo que queremos hablar es su armadura de escamas hermosa. Estas están hechas de queratina, como nuestras uñas y cabello. Los pangolines son los únicos mamíferos con escamas, a diferencia de los armadillos que tienen coraza. Estas le sirven de defensas contra insectos y depredadores. Otra de sus defensas son sus ojos y sus orificios nasales y auditivos, los cuales se cierran o son muy gruesos para que las hormigas no entren. La dieta de estas bellas bolas de escama consiste en hormigas y termitas. Y al igual que los usos hormigueros, estos tienen una lengua increíblemente larga y pegajosa para atrapar a sus presas. Y como siempre, nunca podemos tener nada bueno. Los pangolines están en peligro de extinción, ya que los asiáticos usan sus escamas como medicina tradicional, lo que lo ha puesto en gran riesgo. Y eso sería todo, recuerden seguirme y amar a la naturaleza. Gracias.